¡Vol! ¡Voy Alexander! Como el malo soy yo, que te parta un rayo Como el feo soy yo, que te lamba un sabor Como el malo soy yo, que te parta un rayo Como el feo soy yo, que te lamba un sabor Todo lo que hago te ofende A ti ya nadie te entiende Si tanta rabia me tienes ¿Por qué te dejaste amar? Todo lo que hago te ofende A ti ya nadie te entiende Si tanta rabia me tienes ¿Por qué te dejaste amar? Que te lamba un sapo Que te ruegue un bobo Que yo a tu gallito No le apuesto más Que te lamba un sapo Que te ruegue un bobo Se acabó este cuento Y punto final Música 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 Como el malo soy yo Hasta aquí contigo Yo rogarte jamás Eso no es conmigo Como el malo soy yo Hasta aquí contigo Hasta aquí contigo Yo rogarte jamás Eso no es conmigo Música Te salió mala jugada Pensaste volverme nada Con esta quedas marcada Y di que fue porque yo Que te lamba un sapo Que te lamba un sapo Que te ruegue un bobo Que yo a tu gallito No le apuesto más Que te lamba un sapo Que te ruegue un bobo Se acabó este cuento Y punto final Y punto final Y punto final Y punto final Y punto final